Bueno, para mí rodar en Bioparque ha sido maravilloso. Desde el momento en el que entras en el parque y cruzas ese puente, es un poco la separación entre Valencia y África. Y te adentras en África, no ves ni un edificio, no ves nada. Simplemente ves animales y cómo viven en semilibertad, ¿no? Porque esto es una maravilla. Y además hemos podido hacerlo en este comedor, los comensales. Hemos podido dar de comer a un montón de familias aquí, en este entorno que es maravilloso. Desde aquí podíamos ver rinocerontes, avestruces, jirafas. Bueno, ha sido una maravilla, de verdad. Hay que volver a Bioparque, yo lo haré.